La tos convulsa es una patología que aumenta en los periodos otoñales y en 2015 se viene registrando un número importante de casos, en especial en lactantes pequeños menores de 6 meses. Aunque las autoridades no lo cuantificaron, aclararon que no se está frente a una epidemia, pero sí ante una situación que llama a tomar medidas de prevención. Y como esta enfermedad tiene como característica que hay brotes epidémicos cada 3 a 5 años y el brote anterior fue entre 2011 y 2012, bueno, estamos previendo que pueda haber un brote en este año. El director de salud Jorge Quian recordó la importancia de cumplir con el esquema de vacunación en niños, así como la inoculación obligatoria de embarazadas y personal de salud. Por ejemplo, los lactantes de 2 meses que tienen que recibir la primera dosis, a veces el padre, la madre, dice, bueno, no lo vacuno hoy porque hace mucho calor, no lo vacuno hoy porque está lloviendo. Bueno, hay que empezar a vacunar a los 2 meses porque eso empieza a dar protección. A su vez hay que vacunar a las embarazadas a partir de las 28 semanas de edad gestacional porque eso transfiere inmunidad a los recién nacidos. En caso de que las embarazadas tengan un parto prematuro o que no hayan sido vacunadas, se recomienda vacunar al papá y a la mamá antes de salir de la maternidad. Y al personal de salud que no haya sido vacunado en la epidemia anterior, que en el 2011-2012, se recomienda a los que trabajan con lactantes y niños pequeños que sean vacunados. Y siguiendo el esquema de vacunación obligatorio, a los 12 años hay que aplicar la vacuna triple bacteriana contra la difteria, tétanos y tos convulsa. Es en esta edad que es esencial cortar la cadena de transmisión. En los lactantes pequeños, los síntomas generalmente son tos acompañada de vómitos y se producen detenciones de la respiración. En los adultos, que suelen ser los agentes transmisores, el principal síntoma es una tos que dura más de 14 días. ¡Gracias! ¡Gracias!